Pues bueno, el motivo de este video, bueno normalmente hago sin spoilers y hago lo de la cocina, lo de la comida japonesa o bueno comida en general, lo del japonés y los eventos y cosas así. Pero también tengo un canal alterno, bueno normalmente salen todos los videos al final, solo que la verdad hoy me sorprendió porque tengo un suscriptor más, uno, dije que chido, o sea la neta me puso feliz. La verdad es que ahorita también he estado viendo que suben los suscriptores lentamente pero siguen aumentando, eso es bastante agradable para mi. Como ustedes pueden verlo, pues bueno, ni siquiera estoy monetizando aún, es un trabajo que he estado dos años, ya casi y pues poco a poco he ido armando las cosas y esto. Pero en esta ocasión pues, más que nada, yo sé que ustedes van a decir, a mí que me importa, pues sí, yo lo sé, pero necesito hacerlo de esta manera para que, si puede ser posible que llegue a Sony Playstation, pues sería súper, súper genial, ¿no? La verdad es que bueno, anunciaron el Playstation 5. ¿Qué significa eso? Una nueva generación de consolas, digo yo, la verdad es de los, ay que, 9, no, así como los 9 años empecé a jugar videojuegos, maquinitas y todo eso. Pero creo que sí, la verdad es de la consola que a mí me define más es el Playstation. Entré a trabajar nada más para comprarme un PS1, un Playstation 1 o Playstation 1, no sé cómo se pronuncia correctamente hoy en día. Tiempo después pude hacerme del 2, solamente que este, pues ese es el que yo creo que más puse en, en este, en jaque porque si, pues en ese entonces, no tenía responsabilidades, podía jugar todo el día y no, no, me lo acabé. Ese sí me lo acabé, digo, la verdad es de que conforme fui llegando a la siguiente generación, pues traté de compartir esa alegría, ¿no? Con la gente que conocí en ese momento y les regalaba la consola. Por ejemplo, cuando compré el 2, regalé la 1. Este, cuando compré el 3, regalé la 2. Y cuando, pues no, nunca compré la 4. Digo, yo sé que a Sony Playstation no le interesa, este, a lo mejor mi vida, pero, pues, digo, cuando yo era, eh, vivía en casa de mis papás, ¿qué iba a decir? Yo era mantenido, pero no, nunca he sido mantenido, así al grado de no hacer nada. Pude comprarme todos estos juegos y muchos más que cambié y otros tantos que renté. Digo, la verdad fueron unas experiencias geniales. Digo, el Ninja Gaiden 3, Castlevania, Dark Sector. Ese juego nadie daba un peso por él y la verdad estaba bastante bueno, o sea, todos los tengo así súper cuidados porque, pues, me costaron, ¿no? O sea, en su momento yo ya empezaba a trabajar, pero, pues, vivía en casa de mis padres, entonces, pues, podía darme esos lujos, ¿no? O sea, la verdad es que sí, o sea, el Final Fantasy, tengo, unos 3, el Final Fantasy 13, el Final Fantasy 13, el 13-2 y el Like and Return. Estos juegos fueron, la verdad este sí me desesperó un poco porque dije, ¡ay, qué mala onda! Que me pusieron a jugar este, eh, dos veces el juego para poder sacar las armas más fuertes. Bueno, les enseño después, así, los juegos que tengo. Pero la intención de esto es de que yo he visto muchas veces que, bueno, no sé exactamente cómo se haga. Digo, a lo mejor ellos tienen un agente, a lo mejor ellos, ya hay un contrato, no lo sé, no lo sé, no lo sé. Pero, pues, en algún punto sí me gustaría solicitarle a Sony PlayStation Latinoamérica, este, pues, si pueden ser mi sponsor, mi patrocinador de la consola del PlayStation 5. Esto con la intención de que, digo, yo la verdad he visto muchos, sigo, sigo, o sea, youtubers también, o sea, no, bueno, personas que suben videos, ya no tanto youtubers, digámoslo así, porque muchos son solo de gameplays. Este, hay uno ruso que tiene unas ediciones de juegos así súper geniales y hasta con guantes las abre y, no, 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 Y le llegan unas consolas súper raras y son de ese tipo de ediciones que solamente la puedes tener cuando la empresa te la manda, no está a la venta. Yo la verdad, bueno, tampoco aspiro tanto, yo la verdad sí me gustaría, pues, en este punto, si Sony PlayStation Latam, ya vi que se llama, o Latinoamérica, este, pues, me puede patrocinar una consola, estaría eternamente agradecido y, pues, prometo jugarla y acabármela. Ahorita ya realmente, bueno, he estado empezando a reajustar muchos tiempos. La consola del PlayStation 4 nunca la pude comprar porque, pues, empecé a vivir solo, ya tenía más gastos, ya no era tan factible el que pudiera desembolsar, este, lo que costaba una consola. Y, pues, ahorita que se va a salir la 5, que es algo más caro que la Pro, pues, va a ser más difícil para mí. Pero la verdad es de que me acordé muchas experiencias y muchas vivencias que tuve mientras que jugué todo esto.